Rey Momo presenta, por eso me forro en carnaval, presentado por Forrito el Condón, parte 2. Guaro, ponchera líquida, elemento primordial del carnaval. Utilizado en su justa medida, aumenta la autoestima, la líbido sexual y mejora notablemente las capacidades comunicativas. Pero cuidado, una delgada línea separa el uso del abuso y si te pasas un poquito, atorrancia. El guaro en carnaval es la principal causa de, se me olvidó el condón y ahora me pica. Pero si usas mis tips para darte cuenta a tiempo de que estás borracho antes de que hagas una animalada, tu frase será, nada más me acuerdo que me puse el condón. Tip número 1. Si estás parqueando en carnaval con tu pasiera normalita de toda la vida y de pronto se te empieza a aparecer alguna de estas unidades. Esto, mi hermano, estás en el sweet spot. O sea, más que humado, pero menos que hasta la guacha. Encuentra el rincón más cercano y trábate tu forro, man. En dos minutos se te va a borrar el tape, compa, y cualquier cosa puede pasar. Tip número 2. Si estás chillin' en tu forón, oyendo tu plena carnaval con normalidad y de pronto, ¡zas! Se expande esa vaina. La música te viene por todos los lados, como en Dolby, Surround, Ultra Estéreo, THX, 9.1. ¡Stop! Otra vez estás en el sweet spot, man. Corre a forrate porque en dos minutos vas a caer inconsciente y puede que alguien se aproveche de ti, friend. Tip número 3. Estás bailando con una guial sexy. La guial te está meneando hardcore. Oh, ah, oh, ah, ahí, ahí, sudando la gota gorda, pero tu vaina blanda como un pellejo. Te empiezas a creer Superman, Playboy, nada puede contigo. Pero de pronto te comienza a llamar la atención los manes de tu alrededor. Los bíceps, los pectorales, los cu... No, sufres de un clásico de carnaval, el síndrome de la canoa mojada. Brother, corra, forrace, porque lo que viene bajando es... Huevo, 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 dos por un cuara, dos por un cuara, ¿quieres huevo, forrito? No, hombre, no, hombre, yo no como huevo de cualquier gallina, loco. ¡Hazle el amor con condón, suave y lentamente! ¡Hazle el amor con condón, paulatinamente! ¡No siempre!